Buenos días chicas, bueno, son las 9 y 8 minutos de la mañana, Julia ya está en la guardia, yo acabo de terminar de desayunar, estoy recogiendo la cocina y bueno, quería abrir el vlog para que no se me olvide, pues eso, que lo voy dejando y se me olvide abrir el vlog así que nada, es jueves 24 de octubre, estamos a una semana justo de que llegue Halloween, me encanta, me encanta la fiesta de Halloween y madre mía, es que ha pasado octubre muy, muy rápido, muy rápido, pero muy rápido, ¿sabéis? y yo ya tengo mi disfraz para Halloween, todavía no sé qué voy a hacer el día de Halloween, no sé si voy a hacer fotos, no sé si lo vamos a pasar en familia yo lo que sé es que tengo mi disfraz, que me encanta, y nada, tengo que hablaros de un par de mini sesiones que he hecho para Halloween así que, corred ahora mismo a mi página web www.elpatefotografia.com y ahí podéis ver las dos sesiones en la pestaña reservas abajo están todas las categorías, hay una que pone Halloween, os metéis y ahí hay las dos modalidades de sesiones para Halloween una es muy basiquita y la otra es igual de básica porque considero que para Halloween, pues no querréis un book de 300 fotos como entenderéis, y eso, una muy básica de fotitos, y la otra es igual, lo que pasa es que le podéis añadir el tema de maquillaros os puedo maquillar, así que nada, si os interesa, ya sabéis que tenéis ahí una acción low cost muy chula para fotos de Halloween y voy a seguir con la cocina, que me tengo que ir bueno, ya estoy en el estudio y quería enseñaros el labial que me he puesto, es uno de los de Pórpora Porpita si no me equivoco, es el Star, Star o Pulsar, creo que es Star es como un rosa con un toque coral, no sé, me apetecía muchísimo cuando lo he visto hoy en el cajón digo, uy me apetece mucho ponérmelo y llevo un par de días usando, porque tengo varios tonos, bueno los tengo todos, menos uno que había rosa muy flúor, que yo los rosas flúor no los suelo utilizar, los tengo todos y la verdad es que me resultan súper agradables me siento muy cómoda con ellos, no sé, me gustan mucho así que bueno, pues sí, están súper bien de precio en Primor, así que si os apetece probarlos ya sabéis, de Pórpora Porpita, la verdad es que me molan bueno chicas, estoy aquí trabajando y oh, que plano más chulo este, siempre lo hago desde aquí y hoy he cambiado y se ve esto como más hogareño, más familiar bueno, que quería enseñaros mi web, ¿vale? el apartado reservas, que me hace mucha ilusión porque me lo curro yo todo a mí no me ayuda a nadie, me lo curro yo todo, entonces me hace ilusión enseñaroslo y ya os hablo de las dos mini mini sesiones súper low cost que he creado para Halloween que me hace también mucha ilusión he quitado la música que se me ha olvidado bueno, esta es mi página web, ¿vale? estoy todavía guerreando con ella para dejarla como yo la quiero exactamente pero bueno, está súper responsiva ahora mismo y deciros que, bueno, si pincháis en mi página web, veis este menú este en concreto, el de reservas, es donde os tenéis que meter si queréis reservar una sesión aquí tenéis arriba, pues, una pequeña introducción, ¿vale? y yo siempre os recomiendo, pues, que me llaméis o me escribáis un email o por las redes antes de hacer la reserva y me comentéis, ¿vale? no obstante, no hay problema si lo hacéis sin llamarme porque yo esto lo tengo controlado por email y demás y recibo vuestra reserva al instante bueno, aquí tenéis las categorías si tú quieres una sesión infantil, pinchas aquí o, por ejemplo, de lo que vengo a hablaros hoy que es las sesiones de Halloween, ¿veis? esta es una categoría os metéis y veis que hay dos servicios, ¿vale? si pincháis, se os abren estas dos categorías por un lado están las sesiones mini, que cuestan 10 euros, súper baratitas y la sesión Halloween Buu, que cuesta 20 euros, ¿vale? la mini, si queréis ver toda la información, os metéis y se os abre esta ventanita en la descripción son tres fotos en formato digital os he puesto de duración una hora, pero realmente en media hora tenemos esto más que listo, ¿no? y dependiendo de la cantidad de sesiones que haya casi seguro que os podéis llevar o yo os envío las fotos, mejor dicho, porque son en formato digital el mismo día la sesión de tres fotos en formato digital es decir, la Halloween Mini cuesta 10 euros para venir al estudio tenéis que hacer una reserva de 5 euros que se os descuenta del total el mismo día de la sesión aquí tenéis después de ver la información el empleado soy yo ¿vale? pues os sale un un mapite va a decir un calendario y podéis seleccionar el día que queráis por ejemplo, el viernes 25 mañana cogéis a las 5 de la tarde le dais a continuar y se os abre esta ventana para hacer el pago de 5 euros para hacer la reserva ¿vale? y mañana cuando vengáis y hagamos la fotito el resto de dinero que serían otros 5 euros es que es súper fácil me he asegurado personalmente de que el pago de la señal sea súper seguro así que no hay problema y nada pues esto es las las sesiones o sea la opción de de reservas yo es que estoy súper contenta ¿veis? tenéis aquí las sesiones de navidad sesiones de maternidad sesiones infantiles newborn Halloween y también tengo ya creadas las categorías para comuniones que también es algo que me gusta mucho novedoso bueno tenéis aquí pack navideño o sea perdón de comunión hay 3 y luego una alternativa que sé que hay niños que no hacen la comunión pero que igualmente sus padres quieren tener un recuerdo de esa etapa porque los 9 años cuando hacen la comunión los que la hacen y los que no vaya prácticamente es como que entran en una nueva etapa ¿vale? dejan la etapa de la infancia para entrar en la preadolescencia entonces también es una edad bonita para fotografiar entonces sé que hay niños que no hacen la comunión y esta es una alternativa a esas sesiones de comunión a mí me parece fantástico también es una alternativa a aquellos niños yo por ejemplo lo haría ¿vale? que hacen la comunión pero que no quieren tener un recuerdo de una sesión vestidos de comunión y que prefieren tematizarla siendo ellos mismos o con cosas o de su hobby ¿no? que les gustan pues si son patinadoras o o al nene le gusta el violín no sé se me ocurren todas esas cosas ¿no? entonces sería una sesión de los 9 años sin ir vestidos de comunión y bueno esto es todo lo que tenía que comentaros con respecto a la nueva sección de reservas que estoy muy emocionada porque ya os digo lo hago yo todo y y nada que continúo trabajando 2 de la tarde y ya estoy en la cocina metida porque FMK Teroy tiene que comer hiper pronto así que él ha empezado a hacer unos espaguetones como le llama él siempre porque lo que tocaba hoy en el Real Food no me convencía además no tenía calabaza que era hummus de judías no de judías no de habichuelas con de alubias perdón alubias con calabaza y eso ni me convencía ni tenía calabaza así que nada estamos haciendo aquí un refritito con champiñones cebollita pimiento y carnecita de ternera en daditos y los espaguetones están ya cocidos así que nada le falta ahí un poquito al sofritito y comemos en 5 minutos son las 3 y 5 de la tarde chicas ya hemos comido y estoy recogiendo la cocina y creo que nunca os he enseñado Alexa y es que es un dispositivo que tenemos uy he dicho su nombre y se ha encendido Alexa inicio inicio y la verdad es que un aparecito que a simple vista puede parecer algo tonto pero que oye lo tenemos aquí en la cocina tenemos uno en la cocina y otro lo tiene arriba Paco en el estudio suyo y quizás yo por ejemplo si lo tuviera en mi escritorio no le sacaría partido pero aquí en la cocina yo le saco mucho partido porque por ejemplo estoy me he levantado del salón para recoger la cocina y he sentido frío y tenía curiosidad por saber qué temperatura hace Alexa ¿qué temperatura hace hoy? en este momento hace 21 grados celsius esta noche se esperan mínimas de 11 grados estoy por ejemplo haciendo la comida ¿vale? y me faltan cosas pues no sé limones por ejemplo pues digo su nombre y le digo añade limones a la lista de la compra y ella lo añade directamente esa lista está directamente en mi móvil y en el de Paco así que si cualquiera de los dos va a Mercadona abre la lista de la compra y ya está todo lo que yo he ido apuntando según me ha ido faltando en esa lista y se va ticando y va desapareciendo la verdad es que nada más que por eso a nosotros nos resulta súper súper útil y por ejemplo estoy dándole la merienda Julia y se pone ya sabéis que últimamente está un poquito ya complicada pues le digo Alexa pon la patrulla canina aquí tienes la patrulla canina temporada 1 episodio 1 ¿lo ves? tormenta de nieve las vacas nunca se equivocan ¿dices que viene una tormenta de nieve? Alexa para Alexa inicio y y así y es que no sé por ejemplo nosotros desde que tenemos el dispositivo dejamos de usar Apple Music para utilizar Amazon Music porque está todo como más interconectado ¿no? entonces yo le digo Alexa pon mi canción favorita vale reproduzco canciones que más sueles escuchar Alexa para ah bueno otra de las cosas guay es que tiene la letra de las canciones de muchas canciones no de todas pero está súper guay y puedes ir cantando mientras está en la cocina y mientras estás escuchando la la música Alexa inicio eso es otra de las cosas que está por aquí tiene un altavoz bastante potente si lo pones en el nivel más alto y yo que sé es que está súper bien me encanta por ejemplo otra cosa a Julia le encantan los sonidos de animales y nos pasamos muchas veces mucho rato aquí delante del dispositivo preguntando a Alexa qué sonido hace el león o qué sonido hace la jirafa y así con todos los animales y a ella le encanta además que sale una fotito y el sonido del animal os lo voy a enseñar os voy a enseñar el sonido preferido de Julia ¿vale? Alexa ¿cómo hace el pollo? aquí viene un sonido de pollo intenta decir otro animal gato aquí viene un sonido de gato Alexa para otra cosa muy buena es que le puedo preguntar dónde están mis pedidos y también me lo me lo me lo enseña me enseña el seguimiento y si ese día van a entregar también me salta una notificación diciéndome que mi paquete está en en reparto y que hoy está prevista la entrega es que está súper bien luego el tema de la hora el tema de tiene muchas skills que son como aplicaciones pero nosotros apenas utilizamos ninguna bueno Pagosí por la mañana pone las noticias y te hace un resumen de las noticias de la tele salen ahí y es que está súper bien o sea súper súper bien a mí me encanta también tiene skills de recetas y demás lo que pasa que yo eso no lo he utilizado así que para mí se ha convertido en algo indispensable en la cocina sobre todo ya os digo estoy preparando la comida y me van faltando ingredientes o se van acabando cosas por ejemplo se acaba la leche pues inmediatamente se lo digo por voz le digo Alexa añade leche a la lista de la compra he añadido leche a la lista de la compra vale y entonces yo en mi en mi móvil lo tengo en esta aplicación abro aquí y me sale ve acaba de añadir la leche me falta el pan tomates yogur y zanahoria que me tengo que llegar luego por cierto Alexa recuérdame a las 6 de la tarde que tengo que ir a Mercadona vale te lo recordaré a las 6 Alexa gracias no hay cosa que me guste más que echarte un cable lo siento se ha producido un error vaya bueno pues se ha producido un error pero no sé exactamente qué error Alexa inicio no sé qué error habrá sido bueno y eso que creo que nunca os la he enseñado y nunca os he hablado de ella pero es algo que nos encanta en casa y ya os digo hubo momentos que es verdad que no funciona mucho que compramos enchufes inteligentes para controlar las luces y algunos aparatos electrónicos desde Alexa por ejemplo teníamos en las lámparas del salón los enchufes inteligentes entonces le decíamos amiga enciéndeme la luz del salón y encendía la luz y apagaba la luz cuando se lo decíamos pero falla muchísimo vale falla muchísimo se apagaban porque sí o había veces que no se encendía es verdad que ese tema tienen que afinarlo un poquito porque todavía no va del todo bien por ejemplo si quisiéramos esta luz la luz de la cocina habría que comprar bombillas inteligentes vale que también las hay pero en nuestro caso son un poco bastante caras todos estos aparatos de hogar inteligentes son bastante caros y decidimos optar por los enchufe porque era como la opción más económica pero aún así no sé si es porque era la opción más económica pero no funcionan del todo bien así que nada pues eso que os quería hablar un poquito y contaros mi experiencia con Alexa 3 y media y voy a prepararme porque hoy ya no voy al estudio creo creo que no me va a dar el tiempo porque ya os comenté en uno de los blogs si mal no recuerdo que en la guardia de julia siempre ofrecen un servicio de de psicología que hacen unas evaluaciones trimestrales de de las actitudes del niño así como de sus avances psicomotrices y demás por si hay que detectar algo que ya ellos lo detectan pues durante el curso escolar y aparte te dan una charla mensual sobre temas en concreto el primer la primera charla fue la adaptación a los cambios que venía genial para el cambio de las vacaciones al comienzo del cole y este mes en octubre toca la charla de de las rabietas y yo señoras y señores tengo que estar allí como madre de julia no como madre sino como madre de julia porque julia si se caracteriza por algo por algo es por su carácter vale dejémoslo en carácter ella ya también os lo he comentado en alguna ocasión es muy buena es una niña muy buena pero cuando decide que tiene que ser algo tiene que ser algo y si no es así rabieta 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 y y en casa lo puedo gestionar más o menos bien pero en sitios públicos como por ejemplo me paso en mercadona me cuesta más porque me siento observada me siento juzgada me pongo nerviosa por la situación porque julia es que tiene la típica pataleta del libro vale se tira al suelo boca abajo y da palmetazo con las manos y con los pies te mira si ve que la estás ignorando sigue y si no también pero vaya yo normalmente intento ignorarla porque no quiero darle importancia a la rabieta sabéis y es algo que me preocupa mucho porque todavía no sé gestionar muy bien bueno creo que no sé gestionarlo para nada y es como debo actuar con con la rabieta y de momento mi forma de actuar es ignorándola pero sé que no es del todo acertado creo que tienes que hablarle pero claro julia todavía no puedo dialogar con ella no puedo razonar con ella entonces me resulta un poco conflictivo todavía el tema de la rabieta sobre todo para mí para gestionarme yo sabéis entonces tengo que estar allí la primera la primera porque ya os digo ella es de rabieta de libro así que nada es la charla a las cuatro ya van a dar menos cuartos me voy a arreglar un poco para para irme para allá estaba muy cerquita de casa pero bueno tengo que salir y llegar así que nada esta tarde toca rabieta y por eso creo que no me va a dar tiempo ya de ir al estudio porque la primera charla llegué aquí a casa a las seis y media porque claro allí todo lo que vemos son padres y aprovechamos la la charla para aprender pero también para desahogarnos como padres y empezamos allí a contar nuestras propias historias entonces pues se alarga un poco el tema pero la verdad es que yo creo que eso es necesario porque así no te sientes como ni solo ni bicho raro ni nada yo debo de confesar que la primera charla que era de la adaptación que no tiene mayor misterio lloré ¿vale? lloré porque una madre empezó a llorar y claro yo soy muy empática y me puse en su piel y al hacerle un comentario o más bien al contarle mi historia que era peor que la de ella pues lloré así que espero no llorar hoy música triste por favor sí es así soy un desastre soy un desastre porque ayer se me olvidó otra vez por cerrar el vídeo ¿vale? así que nada hoy que es un día después pues aprovecho para pues eso cerrar el vídeo mandaros cientos de miles de millones de besos y que nos vemos pronto con un poquito más un poquito mejor hasta mañana